En esta época, en el mes de octubre, noviembre, en el otoño, hay una fiesta que es la fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta, hay siete grandes fiestas en las cuales el pueblo de Israel celebraba. De esas siete, había tres que eran grandes, pero la culminación de todas esas fiestas era la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es lo que pasaba en esta fiesta con los tabernáculos? Pues esas tiendas de campaña en la cual nosotros nos metimos un día, pues los mismos judíos de todos los sitios venían y ponían sus tiendas de campañas, sus tiendas grandes, para celebrar una gran fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Lo hacían alrededor del estanque de Siloé, un estanque que había allí, por cierto, Siloé significa el enviado. Y si podéis acompañarme, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. Evangelio de Juan, capítulo 7, desde el versículo 37 al 39. Y dice así la palabra del Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, pues Jesús no había sido aún glorificado. En esta fiesta, lo que hacía el sacerdote es que cogía una jarra, una jarra de oro, la cogía, ¿verdad?, en el estanque, la metía en el estanque, y la vaciaba por un propiciatorio que caía y era el simbolismo que venía a decir lo que el Señor había hecho a través de años y años con su pueblo. Así que el primer día de la fiesta, cogía esta jarra, la llenaba del estanque, que por cierto significa el enviado, como he dicho anteriormente, y la vaciaba a través de un propiciatorio que caía y se derramaba. Y eso venía a significar las bendiciones, las muchas bendiciones, que Dios había hecho a través de su pueblo. Así que, ¿os podéis imaginar Jesús en el último y gran día de la fiesta? O sea, en el séptimo. Nada más y nada menos se pone en pie. Había muchísima gente, y os podéis imaginar un estanque alrededor, yo no sé si cientos de tiendas de campaña, pero había muchísima, muchísima gente, judíos de otros lugares, que habían venido a esa fiesta de los tabernáculos. Y dice la palabra que se puso en pie y alzó la voz. Hoy día necesitamos una buena megafonía, unos buenos baffles, pero Jesús en aquel tiempo no tenía todo eso. Dice que alzó la voz y dijo unas palabras tremendas, que vamos a desarrollar ahora. Y dijo así, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En resumidas cuentas, lo que estaba diciendo en aquel lugar alto, en lo que estaba gritando, es que esas aguas en las cuales estaban echando el sacerdote con la jarra, apuntaban a Cristo. Apuntaban a Él. Lo que pasa es que no lo veían. Así que, os podéis imaginar, ¿verdad? Ese sacerdote, con toda su vestimenta, con toda su representación, no pudo decir el gran y último día de la fiesta, venid a mí, los que tengáis sed. Pero no solamente el sacerdote de aquel tiempo, de aquella fiesta, en la cual estaban celebrando, sino hoy día, podemos decir, que hay alguien que se levante y pueda decir, el que tenga sed, venga a mí y beba. Estas palabras quizás, son palabras demasiado sencillas. Por eso me gusta el Evangelio. Porque es muy sencillo de entender. Lo puede entender un niño, y lo puede entender un mayor. El que tenga sed, venga a mí y beba. ¿A quién van dirigidas estas palabras? ¿Quién es el destinatario, el que tiene que recibir este mensaje? Solamente a los que tienen sed. ¿Os podéis dar cuenta qué importancia es lo que nos está hablando aquí el Señor? Tener sed. Quizás es un tema que a mí, el tema del agua, me gusta muchísimo. Me dedico a ello. Pero yo no sé si habéis experimentado realmente lo que es tener una sed extrema. Yo no sé, los que estáis aquí, si realmente habéis pasado por una situación así. Yo tuve una oportunidad. Hace muchísimos años, había una medio maratón en Alcázar de San Juan. Yo pensaba que con 15 días antes de prepararme, había suficiente tiempo para ganar a toda una gente que había allí con canas y sin pelo. Me creía que les iba a ganar a todos. Cuando de repente empieza esta medio maratón, empieza a correr y cuando hay 5 o 6 kilómetros, veo que las piernas empiezan a decir algo. Los demás empiezan a correr. Pero como estoy al lado de Tomelloso y ahí fuerte, empieza a decir, no, yo tengo que terminar. ¿Cómo van a ganarme estos? Pues de tal manera terminé esos 23 kilómetros que estaban allí mis padres, mi mujer, mi novia y lo único que quería, lo único que quería era beber porque tenía una sed impresionante. El pueblo de Israel también había experimentado lo que era tener sed. Ellos habían vivido en Egipto, habían vivido también en desiertos y en aquellos desiertos no hay una máquina dispensadora para meter una modenidad y sacar una bebida que tú quieras. En aquellos días en los desiertos no había tal lugar para hacer eso. Pero así como en aquel momento para mí el cuerpo tiene un mecanismo en el cual dice yo necesito beber. De igual manera la palabra de Dios es el mecanismo que nos indica que tenemos sed y hambre de Dios. Y cuando nosotros recurrimos a la palabra de Dios nos damos cuenta lo importante que es tener sed de Dios. aquí justamente hoy en la comida alguien me estaba diciendo ¿cómo puede ser posible que personas lean la palabra y no vean lo que dice claramente la escritura? yo estaba diciendo y es que es lógico porque tienen las vendas que nosotros teníamos las siguen teniendo ellos pero en nosotros se nos ha despertado una sed y esa sed en la cual me refiero es la angustia cuando el evangelio es predicado lo que recibe el destinatario es la angustia de saber que un día vamos a estar cara a cara con Dios que todas las cosas van a ser descubiertas que no habrá nada en lo cual puedas decir esto que hice en lo escondido en lo secreto en lo que creo que nadie me ve no va a salir a la luz ese mecanismo que es la palabra viva en la cual habla hoy vamos a estudiar lo que es si alguno tiene sed venga a mí y beba a veces predicamos el evangelio a personas y nos dicen no, no, no yo de siempre fui creyente yo ya de hecho nací en una casa de creyentes eso lamentablemente lo hemos escuchado yo creo que todos los que estamos aquí muchas veces pero realmente no es cierto el que uno se haya criado el que uno haya cogido de pequeño la escritura en el hogar no significa que sea salvo los judíos de aquellos días por el hecho de que sean judíos o hebreos o hebreos no significa que ellos eran salvos sino que tenía que tener una sed en la cual tenían que beber directamente del mismo Dios ejemplo de zaqueo Cristo caminando ve a un hombre en un árbol ahí encaramado y resulta que le dice baja y desciende porque hoy tengo que comer en tu casa ¿os podéis imaginar qué impacto cuando Cristo le habló a este hombre a este zaqueo él sabía que había robado la ley de Deuteronomio le decía que tenía que entregar cuatro veces lo que había robado que había producido algo en este hombre que había pasado algo tremendo había sucedido porque de repente empieza a abrir ¿verdad? los cofres empieza a abrir donde está el dinero y empieza a repartir lo que había robado hay algo que se produce cuando el evangelio es predicado que la persona pareciera que descubre y sale del armario y se ve cara a cara con Dios ¿has tenido tú esta experiencia? ¿has tenido la experiencia no porque hayas nacido en un hogar cristiano no porque hayas escuchado mucho la palabra no porque quizás la hayas leído muchísimas veces ¿has tenido tú una sed en la cual te vaya a cambiar a entregar tu vida a Dios? me estoy refiriendo del arrepentimiento no hay salvación si no hay arrepentimiento el arrepentimiento está unido con la justificación somos justos ante Dios por medio de los méritos de Cristo pero esa justificación está ligada íntimamente a la santificación si yo cojo ahora una manzana y la exprimo y me sabe a aceite algo está ocurriendo no puede ser si nosotros decimos que somos cristianos tiene que haber una evidencia clara y real de que realmente lo somos el que tenga sed venga a mí y beba dice el Señor yo quiero preguntarte sin que me contestes cuáles son tus frutos ¿tienes frutos? ¿se pueden ver? o quizás los frutos son tan profundos que no se pueden ni ver un creyente del siglo pasado un creyente del siglo pasado Juan Carlos Ray dijo no es cuando comenzamos a sentirnos buenos cuando comenzamos a dar el primer paso hacia el cielo sino cuando comenzamos a sentirnos malos o sea lo peor de la tierra cuando damos el primer paso hacia el cielo ¿cuál es el contenido en esta tarde de la predicación? en esta en esta tarde de este mensaje tan claro y tan sencillo que estamos viendo el contenido es venid a mí y beber es tan sencillo como como eso con pocas palabras venid a mí lo encontramos una y otra vez en las escrituras Juan 6.35 dice yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que Cristo o es todo para nosotros o es nada si Cristo para ti lo es todo entonces puedes decir verdaderamente soy creyente Cristo Cristo para ti no puede ser algo a medias cuando me apetezca cuando yo realmente la estoy pasando mal entonces me pongo dentro del barco de Cristo y navego ¿qué pasó con la mujer samaritana? cuando Cristo llegó ¿verdad? a esta mujer samaritana y se le aparece y le dice ¿me puedes dar a beber agua? ¿cómo tú siendo samaritano como tú siendo judío me pides a mí mujer samaritana y ya empieza una conversación pero al final esta mujer estaba bebiendo de un agua que no era la fuente cuando nosotros no cogemos el agua de la fuente al final tenemos que ir una y otra vez como me dedico a esto del agua yo le he puesto el agua del pozo el agua del pozo representa la religión yo tengo que ir domingo tras domingo tengo que hacer algo para ganar el favor de Dios no vale si no hago nada el pozo te pide a beber día tras día el Señor el Señor le dice pero si si bebieres del agua que yo te ofrezco nunca más tendrás sed porque este tipo de sed lo que está pidiendo el alma es literalmente absolución lo que está pidiendo realmente la mujer samaritana es el perdón de los pecados lo que está pidiendo claramente a voz grito el alma es necesito estar a bien con Dios una y otra vez el Señor nos insta yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida Juan 10 9 yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo Juan 14 6 yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí os podéis dar cuenta yo preparando este este sermón me he dado cuenta que si juntáramos a todos los filósofos de la tierra de todas las épocas y los pusiéramos juntos ninguno de ellos podría expresar lo que está diciendo aquí el Señor el que tenga sed venga a mí y beba que palabras tan sencillas pero al mismo tiempo que palabras tan profundas unas palabras que nos llevan únicamente a depender de Cristo el único requisito que se nos pide en este texto solamente hay un requisito y es venid a mí en Cristo hay un almacén inagotable de sus bendiciones para saciar tu alma en Cristo hay perdón de pecados en Cristo hay reconciliación con Dios en Cristo hay paz descanso consuelo esperanza pero hay una cosa tienes que ir a Cristo está hablando antes de los hijos que nacen en hogares cristianos también tienen que ir a Cristo no vale que aunque los padres les hayan dicho una y otra vez quizás el mensaje de salvación ellos tienen que acudir directamente a Cristo no basta no basta con venir a la iglesia es importante escuchar la palabra de Dios Romano nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios es importantísimo pero la iglesia el venir a la iglesia nos salva tienes que tener un encuentro cara a cara con Dios beber de Él el apóstol Juan en 1 Timoteo 2.5 dice hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo yo aniñado en esta predicación no hay nada más solo está Cristo si tienes que tratar con tu alma tienes que ir solamente a Cristo solamente y exclusivamente Cristo hace poco hemos leído el libro de la nueva biografía de 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 Spurgeon y y resulta que que es curioso contando su testimonio ¿verdad? contando el testimonio que un día domingo una nieve tremenda vino a aquella ciudad él se quedó paralizado no pudo ir tuvo que ir a una iglesia metodista primitiva creo que era así y había allí como un zapatero un saster no supo definirlo en el libro pero lo que sí supo es las palabras que pronunciaron en aquel púlpito Isaías 45 22 mirad a mí y ser salvos no necesito de nada más miradme a mí y ser salvos todos los confines de la tierra pareciera que el evangelio conforme lo estoy diciendo es muy sencillo pero es que realmente lo es es ir solamente y únicamente a Cristo pero claro me podrás decir yo ya entonces creo claro me podrás decir yo ya creo si pero si crees en Cristo déjame que te diga algo si crees en Cristo tienes que dejar de creer en todas las otras cosas si crees en Cristo tienes que dejar de creer en todo lo demás y aferrarte solamente a Cristo Cristo es exclusivo yo a lo que estoy llamando en esa tarde es a que tu mirada la pongas solamente en Cristo o sea que dejes de creer en tu moral de que dejes de creer en ti mismo de que dejes de creer que por ti mismo tienes la llave la solución para una reforma en tu vida y poder cambiar lo único que se nos permite según la escritura es que vengas a Cristo y que clames lo que Cristo promete es saciar lo más profundo de tu ser saciar tu alma el texto sigue diciendo el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva os voy a decir algo yo no sé si quizás tú te has llegado a hacer esta pregunta pero por un momento me gustaría que te pudieras ver dentro de un ataúd o sea de tu muerte quizás algunos de los que estéis aquí pueden decir esto es un poco morboso pero es algo real tú te puedes imaginar verte dentro de la caja donde un día te llevarán porque hay dos cosas que están seguras en esta vida una que vas a morir y la segunda es que no sabes cuando vas a morir y quizás pensando que estás dentro de ese ataúd dentro de esa caja podrás pensar dónde iré el segundo después de que yo haya entrado a esa caja porque donde tú estés el segundo después que hayas entrado a esa caja vas a estar toda tu eternidad o sea no estamos hablando de un evangelio pasajero un evangelio para esta vida para 60, 70, 80 años 90 estamos hablando de que a partir de que nosotros entremos en esa caja es cuando empieza la eternidad es cuando empieza realmente a ver lo serio que fue el evangelio cuando se le predicó en esta vida el texto como he leído dice el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva de hecho hay cristianos que después de haber sido enterrados de haber muerto yo conozco un testimonio el predicador toda la vida predicando en la iglesia dos hijos que tenía un hijo y una hija nunca se convirtieron nunca se convirtieron pero el mismo día del entierro el mismo día que estaba allí el féretro la persona que trajo el mensaje resulta que después hubo una confesión por parte de los dos hijos dijeron si nuestro anciano padre supiera que hoy hemos entregado nuestra vida a Dios y que un día nos veremos con él en el cielo sería tremendo yo cuando pienso en los ríos de agua viva no solamente pienso en el testimonio que podamos dar aquí sino en el testimonio que podamos dejar una vez que hayamos dejado esta vida cuando nosotros hace poco hemos leído algunos de nosotros esta vida de este hombre de Dios de Spurgeon podemos ver como los ríos de agua viva hoy día siguen fluyendo por ciudades por ríos por aldeas y como el legado sigue estando por terminar me quiero referir me quiero dirigir en esta tarde quizás pueda haber tres tipos de personas aquí los primeros aquellos que han calmado que han calmado su sed si ya viniste a Cristo y has calmado tu sed y has encontrado en Cristo el perdón de pecados yo te pido que no haya nadie que te pueda alejar de esa fuente de verdad que es Cristo no te alejes del Señor porque las consecuencias las vas a pagar nosotros tenemos que ver los que hemos conocido al Señor que el pecado realmente es feo que con el pecado no se juega que el pecado es algo muy serio que el pecado es es feo es terrible por eso la indicación por eso es que si nosotros conocemos a Dios nosotros tenemos que conocer la escritura porque tenemos que ver lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada lo que en la palabra obedecemos o estamos desobedeciendo porque dice la escritura que a quien iremos si solamente tiene él palabras de vida eterna en segundo lugar me quiero dirigir quizás a las personas que se puedan encontrar aquí en este lugar que no sienten absolutamente nada por ese tipo de sed del cual estoy hablando pero yo te hago una pregunta ¿qué será de tu vida cuando mueras? ¿te has parado a pensar qué será de ti? cuando yo tenía la edad de 16 años estas mismas preguntas venían a mi mente una y otra vez ¿qué será de ti Francisco? hay algo que por las noches no me dejaba dormir en paz cuando se me presentó el evangelio yo dije la solución la solución grave de mis preguntas está aquí saciar la sed pero quiero dejarte un texto que está en hebreos cuadro 13 y dice así todas las cosas están desnudas y abiertas a quien tenemos que darle cuentas pero quizás hubiera aquí otra persona en la cual también me quiero dirigir y quiero dirigir unas palabras a los que realmente tienen sed y no han calmado su sed hasta el día de hoy quizás has podido venir de muchos lugares y tu sed no ha sido saciada yo te digo que esta invitación es especialmente para ti si alguno tiene sed no importa en esta tarde quién eres de dónde vengas de dónde procedes y ni siquiera importa lo que hayas hecho lo importante en esta tarde es que el que puede calmar tu sed se encuentra en la escritura se llama Jesús no sigas intentando reformarte porque no hay solución para el problema del pecado solamente la solución está en calmar tu sed en ir a Cristo Dios bendiga sus palabras esta tarde a Cristo